Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Comenzamos una semana bastante inestable en lo que el tiempo se refiere. Vamos a ver la previsión para mañana martes. Mañana martes, como podemos ver en el mapa, vuelven las precipitaciones. Amaneceremos con cielos con nubes altas, nubes que irán en aumento a lo largo que va transcurriendo toda la mañana hasta que se conviertan, como podemos ver, en cielos totalmente cubiertos. Nubes que traerán precipitaciones, como os digo, pero serán chubas con débiles y dispersos, no lloverán en todas las provincias. Temperaturas que ascienden las mínimas con respecto a los días anteriores, se quedarán entre 10 y 12 grados. Incluso en la capital, Valladolid, que llegará hasta los 10-11 grados. Las máximas descienden con respecto a la semana pasada y se quedarán entre los 22-23 grados. En Valladolid capital se quedarán 23 grados de máxima y 10 de mínima. Viento que soplará con componente sur, así que no será un viento frío. ¿Y qué tenemos de cara a los próximos días? Vamos a verlo a continuación en el gráfico. Pues como podemos ver, continuamos con cielos inestables, con nubes, con probabilidad de precipitaciones y temperaturas que se mantienen entre los 21 grados de máxima y 12 de mínima. Hasta aquí el tiempo de hoy. Disfruten de lo que queda de día. ¡Gracias!